Talleres gratuitos de veterinaria en septiembre. Taller 100% gratuito, 10 únicas plazas, modalidad presencial y complas. Auxiliar Clínica Veterinaria, Bilbao, 13 de septiembre de 10 a 12. Auxiliar Clínica Veterinaria, Bilbao, 13 de septiembre de 5 a 7. Auxiliar Clínica Veterinaria, Madrid, 15 de septiembre de 10 a 1. Solicita el enlace de inscripción cuanto antes comentando esta publicación o enviándonos un mensaje privado. No pierdas tiempo, que ya vas tarde. Apúntate ahora.